Ahí está Burbano abriendo nuevamente por el sector derecho para que llegue Perlaza por el centro, se apoya con Bruno Piñatares. Está pidiéndose la Perlaza, sin embargo la levanta, la tiene López, cuidado López, el centro. Se la pierde Roberto Latuco Orduñez, reclamaba empujón. Reclamaba falta Roberto Latuco Orduñez ante el centro de Sergio López. ¡Qué oportunidad ahí! Lo tranquilizan a Roberto Orduñez, el señor Zambrano. Se acerca a Gabarín y también Germán a controlarlo al 17 del Delfín. Y Bustos le dice que lo saque a Orduñez, uno de sus compañeros, porque se descontroló Latuco Orduñez junto a Antonio Valencia. Acá la reiteración de la jugada. El pase filtrado de Piñatares para López, no hay falta, no hay falta. No hay falta, por más que se moleste, el pase filtrado de Piñatares es una delicatessen, el centro de López Alaria. Y no hay falta de Antonio Valencia. Esto provoca el enojo de Antonio, que va y le reclama, le dice algo a Latuco Orduñez. Y después un encontronazo de pesos pesados entre Antonio Valencia y Latuco Orduñez. Pero la imagen fue que Roy Zambrano lo cogió de la camiseta a Latuca y le dijo, ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! Lo cogió el árbitro a Latuco Orduñez. ¡Efectivamente!